Con la finalidad de socializar con la ciudadanía los servicios que brinda la Policía Nacional, se desarrolló una casa abierta donde los uniformados detallaron la función que cumplen al momento de atender un caso especial en los nueve cantones de la provincia de Tungurahua. En el lugar de los hechos, al momento de revelar huellas en delitos de robos, de domicilios, asesinatos. Dentro del trabajo que realiza Criminalística, esta es una labor especializada que permite aclarar los hechos que deben ser investigados por parte de las autoridades competentes. Identificar a la persona que cometió el delito, realizamos la revelación de huellas dactilares para posterior ser ingresadas a un sistema con el que cuenta la Policía Nacional. La tecnología complementó la tarea policial, es así que los expositores demostraron el funcionamiento de varios equipos que emplea la policía en el Ecuador. Hemos traído equipo de interdicción, equipo de entrenamiento, equipo de rescate, y equipo de buceo. La explicación de los uniformados fue teórica práctica, los conocimientos de la gente que expuso marcó la diferencia. Introducimos la cámara al interior del tanque de combustible, prendemos la cámara y vemos que no está llevando alguna sustancia sujeta a fiscalización. Para quienes presenciaron esta exposición, asimilaron conocimientos policiales sin descartar que los participantes pueden convertirse en los futuros uniformados. Es algo bueno ya que nos está capacitando aquí como ciudadanos para aprender sobre lo que es drogadicción y cómo incluso meternos en el cuerpo de policías. Los jóvenes que siguen de cerca este campo de acción en este periodo lectivo tienen un panorama claro de la policía. Con el tiempo nos fueron preparando para hablar sobre las drogas, el alcoholismo y el tabaquismo. De esta manera la policía y la ciudadanía fortalecen su relación para en equipo aplicar las nuevas estrategias de seguridad que beneficiará a las familias ecuatorianas. Clever Tango Unimax.